Este misterio público en tu inscrita de esta Fiscalía toma conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, de quien respondiera al nombre de María Esmeralda León Hernández, de 17 años de edad, con domicilio aquí en Durango Capital, presentando como causa de muerte el traumatismo creanencefálico severo. Los hechos ocurren el día 12 de abril del presente año, cuando viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Suzuki 750, color negro con amarillo, conducida por una persona que hasta el momento se le identifica como Manuel, circulando sobre la avenida del Mar por el carril derecho con dirección hacia el antiguo malecón de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y sobre el carril izquierdo circulaba una camioneta de la marca BMW color roja, con placa de colección del estado de Durango, y al llegar a la calle Flamingos, el conductor de la camioneta trata de dar vuelta a su derecha, provocando que la motocicleta se impactara. Cabe señalar que se desconocen los generales del conductor de la camioneta, ya que se dio la fuga abandonando a su víctima. María Esmeralda fue trasladada para recibir atención médica al Hospital General de la ciudad de Mazatlán, para posteriormente ser ingresada a los subcomendantes mencionados en la ciudad de Durango, lugar en donde finalmente pierde la vida el día de ayer.